Dos. De las mil historias que rondan mis insomnios, hoy quise rescatar la del aniceto. No sé por qué, pero más que historia, se asemeja a un cuento. No sé por qué. No sé por qué, pero más que historia, se asemeja a un cuento. No sé por qué, pero más que historia, se asemeja a un cuento. No sé por qué, pero más que historia, se asemeja a un cuento. No sé por qué. 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 Dígame. No sé por qué. 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 ¡Gracias! Había vendido el gallo, perdido a la Francisca, todo por estar sentado en esa mesa, esperando a quien ya no vendría. Pensó en el blanquito, que estaría asustado en ese gallinero, y al italiano usurero, que solo lo quería para comer. Tomó una bocanada de bronca y gritó, ¡se lo robó y se acabó! ¡Gracias! 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 ¡Salió! ¡Sintió un estampido! ¡El gallo se le ablandó entre las manos! ¡Mientras escuchaba la voz de la Francisca, que despacito le decía, «Es que no me quiero dormir!» No me quiero dormir. Fue el paso por el escenario de los participantes 10, señores del jurado.